Música Nuevamente nos encontramos desde la pista Indoor Car Hoy, estrenando circuito con una carrera muy especial con los artistas de la televisión colombiana Veremos quien gana esta noche Música Mi nombre es Felipe Lagos asesor comercial de la pista Indoor Karting y el día de hoy los estoy invitando a todos a que vengan y disfruten del mejor circuito el nuevo circuito de la pista Indoor Karting no se lo pueden perder estamos ubicados en la autopista Norte 224.60 costado oriental vía Bogotá-Chía somos el único circuito americano con los mejores cars importados desde Francia barras de protección francesa y la mejor moda y forma de seguridad Música Bueno, este nuevo circuito que estamos reinaugurando ya aproximadamente 20 días en funcionamiento es un circuito totalmente, un trazado totalmente largo donde el promedio de tiempo está entre 34 a 35 segundos para un novato y para ya pilotos que nos visitan constantemente están haciendo un tiempo entre 29 a 30 segundos Música Somos un combo actores estamos súper agradecidos de estar aquí en la pista invitados y la pista está súper chévere la hemos pasado súper bacano y nos hemos divertido bastante hemos venido muchas veces esta pista la han cambiado muchas veces y ahorita estamos estrenando un nuevo circuito y está del carajo tiene mayor velocidad comparación de la del año pasado en los cambios que se le hizo al trazado tiene mucho vértigo, mucha velocidad, mucha adrenalina y está muy divertida de correr además que aquí encontramos un puente no se si ya lo mostraron un puente que es del carajo donde logramos hacer saltos y derrapar y de todo, está súper chévere está maravilloso la pista está súper grande los carros están andando a toda el parche está súper bacano aquí nosotros los artistas los estamos invitando para que vengan para que vengan con su parche con sus amigos de cumpleaños de fiesta, lo que quieran esto está que arde a mí el automovilismo me encanta desde siempre todo lo que tenga que ver con carros vengo regularmente sí, nos hacemos aquí torneitos, competencias nos desestresamos nos invitamos a que nos sigan en sus redes sociales en Facebook como Indoor Karting La Pista recuerden, Indoor Karting La Pista podrán obtener todas sus noticias y por Twitter como arroba la pista no se lo pueden perder arroba la pista los esperamos